Hoy estamos dando una noticia también positiva en medio de las dificultades. El esfuerzo que hace la Clínica Materno Infantil Casa del Niño en habilitar camas que no estaban destinadas para uso COVID o vía cero, donde bajamos unos puntos porcentuales, donde comenzamos ese proceso de expansión con las IPS privadas hace quizás unas 7 u 8 semanas, donde teníamos 147 camas en Montería y hoy estamos completando 201 camas. Con el apoyo de ustedes y también de otras clínicas en Montería. Y pasar de un 73% de ocupación hoy COVID a un 70%, eso creo que es fundamental y eso nos da también un poco de espera a que finalmente con las medidas que estamos tomando, de algunas restricciones, pues logremos bajar la tasa de contagio, logremos bajar la positividad que ha tenido una tendencia en mantenerse arriba en un 25-30% y eso lógicamente es fundamental para que nuestros amigos de Montería, nuestros ciudadanos entiendan esta gran responsabilidad. Por eso a su equipo de trabajo, a todo el equipo administrativo, a los médicos, a ese talento humano inquebrantable, que haya un trabajo enorme en medio de la pandemia, agradecerle enormemente. Tenemos otras alternativas que con el doctor Omar hemos discutido para ampliar en 10 camas más la posibilidad de expansión en esta clínica. Yo creo que también va a ser un punto importante en los próximos días, si logramos consolidar lo que se requiere para esa expansión, daremos esa noticia a los monterianos que también nos va a bajar alrededor de unos 4 o 5 puntos porcentuales de la ocupación que tenemos en este momento.